El edificio de tribunales, la estructura del edificio está en perfecto estado. Digamos, la fundación, las columnas, las losas, los tabiques, que son los... Esto que podría ser de Durlock, hoy podría ser en una construcción seca, podría ser de Superboard. Por favor, esos tabiques pueden tener alguna pequeña rajadura, pero no algo que afecte a la seguridad. El problema de los matafuegos, que dice el gremio, estaba hecha la licitación y ya han llegado, en el día de la fecha llegaron todos los matafuegos nuevos. No somos magos, no podemos hacer lo que no se hizo hace 50 años cuando hicieron el edificio. Pero el edificio está en perfectas condiciones en cuanto a la estructura y la gente puede venir tranquila que no se le va a caer el edificio. ¿Qué pasa con los ascensores que no están funcionando? El problema de los ascensores es un problema doble. La mitad del problema la culpa tienen ustedes. Cablevisión le vendió a Telecom. Telecom pidió un aumento de la potencia de APEC en Córdoba. En Córdoba alguien la firmó. Ustedes empezaron a chupar el doble de electricidad. Y lamentablemente, desde la calle Catamarca para acá, compartimos el servicio de electricidad Telecom con tribunales. Entonces, entre que acá se rompió la caldera y que eso generó, la caldera es desde el año 75, cuesta 630 mil pesos, no la podemos comprar directa, hay que hacer una licitación, el superiortivo no la va a hacer y entiendo que para el año que viene va a estar puesta. Los chicos, los empleados y los jueces enchufan estufas y eso hace que se consuma más energía y por eso nos quedamos, lo primero que salta es el servicio de los ascensores. Entonces, APEC se ha comprometido a que los 80 metros que van desde el transformador de la calle Catamarca hasta Telecom lo van a cambiar. Ustedes, porque acá hay otro canal, el tema es con el cable de Telecom, han contratado al señor Contreras para que haga una nueva bajada y nosotros hemos hecho todo un cableado paralelo que lo estamos terminando hoy y el superiortribunal ha ordenado la compra de 12 aéreas de frío-calor, con lo cual, y hemos compensado las cargas por secciones, entiendo que a más tardar jueves de la semana que viene estaríamos normalizando la situación.